Tenemos todo el estilo del bicho, o sea que necesitamos guita para comprar carne, para poder comer, tenemos nenes, yo no tengo, pero tengo muchos gatos, eso es, eso no es muy diferente. Puede ser porque del bofe, del bofe, eso, menos guita es del bofe. ¿Cuál es de eso? ¿Divertir es...? Sí, divertir. Así mismo. ¿Divertís ustedes? Sí, claro. ¿Luca, estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta...? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa, fui al colegio con mi príncipe Carlos de Inglaterra, no me piden cosas. Claro, ¿qué reventado? Yo hablo castellano, francés, inglés, vos ¿cuánto hablas? Yo hablo cuatro, yo en medio. Uno, uno y uno. Y yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Y los otros, mira, uno tiene tres cinco, el otro tiene cinco, el otro tiene cuarenta y dos, ¿y qué reventados son? ¿Y por qué entonces la gente cuando vos decís, qué opinas del grupo? Sí, claro, porque yo digo esas cosas, mientras los otros están todos así, dicen... Sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa. Me pongo así como si estoy en casa, ¿viste? A ustedes les gusta tocar y nada más. Yo en casa me pongo así. O si no, así a veces. Claro. ¿Ustedes son? ¿Punk? 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 ¿O no son? No, no somos nada, mira. Después lo ven, después lo van a hacer, a todos. Hay uno con una barba así, el otro con el pelo así, el otro que es así, el otro que es así. Todo distinto, pero no nos gustan los anteojos oscuros. Por eso me los saco ahora, para que tengo lindos ojos. Bonito, el mundo de mi mamá. Van a presentar el segundo disco en un importante estadio de estas ciudades. Sí, el estadio Obras, el 9 del mes que viene, que es agosto, obviamente. Como el perro del famoso tema dividido por la felicidad, que no vamos a hacer hoy. No, no, no. Bueno, lo que te vamos a hacer, next week, eh, vamos. Gracias. 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 Gracias.